Hola, probablemente no sabías esto, pero si tú visitas una página que es vulnerable, solo por el hecho de que la página lo sea, también tu información está en peligro. Te explico, yo estoy aquí en un laboratorio controlado que es vulnerable a cross-site scripting. Eso significa que se puede ejecutar código malintencionado. Entonces, esta es una página que simula tickets de soporte, y pues bueno, aquí la vamos a intentar vulnerar. Al final de este demo me voy a robar unas cookies, que probablemente sea algo que hayas escuchado. Las cookies tienen información de tu sesión, de tus preferencias, etc. Aquí yo estoy poniendo un tag HTML, creando el ticket, que es un cierre de un tag, y veo que si este cierre se comporta positivamente, por ejemplo aquí vemos que está afuera de la cajita de texto, me da un indicio de que se puede ejecutar código malicioso. ¿A qué me refiero? Bueno, esto que dice script es literalmente como se ejecuta código en el navegador. Entonces, si yo le pongo esa misma tag, y luego le agrego un script, pues bueno, puedo esperar que ese código se ejecute. Aquí, por ejemplo, yo estoy poniendo script y una alerta con un mensaje. Por ejemplo, aquí le estoy poniendo si me ejecuto. Entonces, cuando la persona abra este ticket, se va a mandar a llamar el script, y pues va a decir si me ejecuto. Entonces, imagínate qué pasaría si le das la libertad a alguien malo que haga esto. Entonces, me voy a poner un poquito más técnico, voy a utilizar una herramienta que se llama Netcat. Netcat, esa herramienta, pues lo que hace es una conexión. En este caso, esta terminal, la pantallita negra, simula el atacante. Y pues simplemente la otra página, pues es lo que está viendo el usuario, pues es esto demás. Entonces aquí, simplemente ya vimos que si el textarea truena, pues le podemos agregar el script. Entonces dice, este ticket va a mandar la cookie por mi conexión de Netcat. ¿Ok? ¿Qué es lo peligroso? Que si tú estás usando una cookie, que todas las páginas usan cookie literalmente, pues haz de cuenta que esa cookie puede tener tu sesión, y tu sesión puede tener muchas cosas. Imagínate que estás comprando un boleto de avión, y pues tienes tu tarjeta de crédito, tu usuario, etcétera. Si te roban la sesión, pues van a poder continuar como si fueran tú. Aquí yo estoy agregando una IP. Fíjense que aquí tengo dos IPs, la de verdecito que está arriba y la otra que está abajo. La de verde es la de la máquina del atacante. Entonces yo le tengo que poner una IP y un puerto. Esta otra parte que dice cookie, veto, etcétera, pues es simplemente el código que se trae la cookie. No es nada del otro mundo, es simplemente una instrucción. Se guarda el ticket y pues tú no ves nada. Pero en la máquina del atacante, si la abres, pues aquí va a estar la línea que dice cookie. Y pues tú me vas a decir, bueno, eso qué, o sea, es un texto nada más. No se entiende, pero es porque esta cookie está encodeada. Es decir, está codificada para que no se pueda ver en texto plano. Pero si yo me voy a un decodificador base 64, aquí lo voy a copiar, pues voy a poder ver la información que trae. Y una de esas informaciones es la sesión. Entonces, si te roban la sesión, pues puede ser peligroso y no peligroso a la vez. Pero suponiendo que tienes algo o estás haciendo algo importante en el que has puesto tus datos importantes, pues es peligroso. No te preocupes, digo, hay muchas soluciones de seguridad. Esto no es para espantarte, es para que lo sepas.